Tengo ahora que presentar a ustedes como IMOCA, la comunidad ha estado reclamando que sean reparadas las condiciones en las que se encuentran varias calles. Moradores del cacique exactamente dicen que están cansados de esperar por la construcción de la carretera que toca ellos, por ejemplo, alegando que la misma fue pagada a una empresa constructora. Así que marcharon por su principal carretera exigiendo el asfalto. La situación ha privado a los niños de tomar clases cuando llueve porque no se puede caminar por ahí. Igual situación pasa a los productos agrícolas que no pueden salir porque están atascados a falta de una debida carretera. Edita estaba trabajando ahí. Yo le dije, mire, de ese mucha cuenta que la que vivo aquí en esta vecindad soy yo y sé cómo la carretera está. Los vehículos que hay no quieren sacarlos porque están los caminos muy malos, entonces se esfuerzan demasiado para eso y así no quieren meterse los vehículos. Porque esa carretera la pagaron en tierra, desde arriba hasta abajo y lo que nos tocaba a nosotros, nos tiraron para allá, para la palomita. Ni a la iglesia, ni salía ninguna de las comunidades del pueblo. Mira cómo que andaba en calizo porque no se puede poner zapatos. ¡Cállate!